¿Qué han sido las actuaciones del personal en las últimas horas? A raíz de esta condición, bueno, el menor sufrió un traumatismo en la muñeca derecha, por lo cual, bueno, fue trasladado y se realizaron las curaciones en el hospital de acá de Tepebajo. En este caso, cuando se están hablando de actuaciones, pues el delito de lesiones leves y culposas. Y también tenemos que faltó una bicicleta en las mediaciones de la calle Padre Guían al 1000, más o menos, al 1200, siendo esto una playera, una bicicleta tipo playera. Esto es lo que tenemos en el día de ayer, Andrea. ¿En este caso, quién fue el que presentó la denuncia? Sí, es una persona de servicio femenino que no quiso que se han divulgado sus datos por los medios. Bien, bien, bien. Son las únicas actuaciones de las últimas horas. Exactamente. Comisario, le agradecemos muchísimo por la información. No, de nada. Que tenga buen día. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Escuchame. Quizás que... Si yo un pedacito en la primera parte, porque le dejo la tapa, le digo por mi pierdo y le ayudar a... ¿Dónde lo he hecho de la otra? Porque no, ¿no? Gracias.